¿Confía usted en la información difundida a través de las redes sociales? Un 70%. Porque hay cosas que son veraces y hay cosas que también tienen una pequeña duda, ¿no? ¿Recuerda usted algún hecho noticioso que conoció a través de Twitter u otra red? El tema este de la reducción de utilidades para las empresas de telecomunicaciones. El remolino este que hubo en Tumbaco. Este lunes, 22 horas 30, la pieza clave por Ecuador TV. Me gusta.